Que pase por favor nuestra siguiente participante Uy, no, se cayó el número Eso significa que te va a ir mal en el castro Mentira, mentira, reina, bienvenida ¿Cuál es su nombre? Flor de Linda Chick Duran Flor, qué lindo Si yo fuera Flor, yo sería una margarita ¿Tú? Yo sería un tulipán ¿O tú, Ricardo? Yerba mala Pasto, un pasto sería Ese sintético que no siente cuando lo pisan ni nada Muy bien, Flor, bienvenida ¿De dónde vienes? Soy de Tingo María, pero vivo en Ventanilla Llegué hace dos semanas de la República de Panamá Increíble historia que nos cuentas Puedes acercarte un poquito más el micro a la boca Que no escuchamos nada Solo fingimos que te oímos En Tingo María, pero vives en Ventanilla Y regresas de Panamá Sí, hace 15 días aproximadamente ¿Vives en Panamá? No ¿Para qué fuiste a Panamá? Ah, sospechoso Ahora con eso de la moda de Panamá, sospechoso No No te quiero juzgar, pero sospechoso Mentira, cuéntanos ¿Tienes una offshore? ¿Perdón? ¿Puedes explicar bien? ¿Una empresa en un paraíso fiscal? ¿Para mover fondos? No Muy difícil esa pregunta No le das caso a Flor No le das caso Y todos se rían como si hubieran entendido Sí Son unos nacos Nacos son todos Bueno, sinceramente estoy aquí Vine al casting por apoyar a mi hija Mi hija vino al casting el día de hoy ¿Ya pasó? No, porque escogí un tema que es de Rocío Durcal Y dicen que el tema es como muy maduro para la edad Ella tiene 15 años Claro Y le dieron la oportunidad para que ven esta semana Y tú dijiste aprovecho porque yo sí estoy madurita en su punto Dijiste yo sí aprovecho No, no, no A ella no le dejaban pasar Me dijeron que tenía que pasar sola Claro Entonces yo quería estar un poquito pendiente a eso Y dije bueno, también me voy a inscribir Y bueno, sé que yo no voy a pasar, sé que tú vas a ir hacia adelante ¡Qué linda! Mi mamá me hubiera dejado a tu cola Púdrete me hubiera dicho mi mamá En serio, pero mamá Y qué lindo que tenga 15 años también Mi mamá me hubiera dicho no vayas Y yo me hubiera escapado No, a mí también mi mami nunca quizás me ha apoyado en esa parte Pero al menos trato de hacerlo con mi hija en lo que a ella le gusta y le decir Bueno, qué lindo Flor, qué linda mamá Muy bien, Flor Nos habíamos quedado en Panamá Y venías de que de viaje ¿Vives allá? ¿Ha sido porque ha sido de vacaciones? Sinceramente, ¿le puedo decir? No Sí, por supuesto Estamos interrogando por algo Bueno, mi caso es un poquitito de repente difícil para decirlo Y mucho menos que estás en pantalla Como tú quieras En realidad, te estoy bromeando No exigimos a la gente que nos cuente sus cosas Pero Pero mejor cuéntanos Ya que tocas el tema, cuéntanos Bueno Hace seis años Un amigo me metió en un viaje Para hacer un viaje a Panamá Que era por un costo de dinero muy bueno Un poquito efectivo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Y no contaba con que esta persona me estaba haciendo llevar droga para Panamá ¡Wow! Entonces caí presa No te creo Sí, estuve seis años pagando un delito allá Gracias a Dios salí libre, indultada de todo caso Y bueno, estoy aquí en Panamá Llegué hace 15 días ¡Ah, su! ¡Wow! No te creo, ¿qué tal la historia? ¿Y cuánto tiempo has estado sin poder ver a tu hija? Casi seis años Claro ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Tremendo Muy grande porque En un momento sentí que parte de mi vida se había perdido en ese lugar Pero aprendí a valorar yo mismo a mi familia, a mis hijos, mi vida misma Y sobre todo a no confiar así por así en aquellas personas que dicen que son amistades ¡Wow! ¡Qué historia, Flor! Bueno, me imagino que te ha quedado como lección de vida Tremendo Que no puedes confiar en nada Muy grande Y no quiero ser malcriada, pero ese reconch... Porque es tu amigo Es como que si Mari Carmen me hubiera dicho, lleva ese encargo No, imagino que ya no será su amigo más Claro, o sea, yo sin dudarlo le haría el favor ¿Y has hecho algo contra él? ¿Has tomado alguna acción? Sinceramente no, porque nunca más llegué a saber de él Cuando me comuniqué, estando ahí en Panamá, nunca más me contestó Nunca más apareció Y creo que hay una justicia más grande que es Dios, ¿verdad? Y lo dejo en manos de Dios Él es el mejor Y claro Y tú ni por acá que llevabas ningún tipo de cosas Simplemente me dijo que yo iba a llevar este... Bueno, que iba a viajar conmigo, pero que adelantara con unas maletas Que me iba a alcanzar en Panamá Porque íbamos a República Dominicana Y cuando me detuvieron, allá recién me di cuenta que la maleta llevaba droga Oye, no quiero ser metiche, pero ¿le has contado así a tu hija el por qué? ¿El por qué? Sí, ellos saben Ella sabe Sí, ellos saben, ellos saben Muy bien ¿Una sola hija tienes? Tengo dos Mi niña tiene 15 años y mi hijito tiene 13 13 15 y 13 Bastante tiempo, claro Es una edad un poco difícil cuando te pasó todo esto Bueno, Flor, estás muy joven Sabemos que el tiempo te enseña Y te enseña bien cuando uno realmente quiere aprender Y estoy segura de que ahora valoras mucho más de repente cosas que antes las tenías Y que pasaban desapercibidas Así que que te vaya hermoso en tu vida de aquí en adelante Disfruta de todas las cosas bonitas de tu familia De las cosas lindas que tienes a tu alrededor Y te deseamos toda la suerte del mundo en esta audición Así que dinos quién eres y cántanos Yo soy Isabel Pantoja Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Flor, ¿qué tal potencia? ¿Qué tal sentimiento? Cantas muy bonito Escucho la voz de Flor No escucho la voz de Isabel Pantoja Te felicito porque cantas muy lindo Yo te voy a decir que no Porque no es la imitación Pero tú como Flor Cantas muy bien Deberías cantar mariachis Gracias Sí, creemos que cantas muy bonito Que como cantante te puede ir muy bien No es la voz de Isabel Pantoja De repente si quieres intentar imitar Deberías buscar a alguien que se parezca a tu timbre de voz Y de repente podrías intentarlo de nuevo O si no, cantando como tú De verdad te puede ir muy bien Ok Es un no en esta oportunidad Pero gracias por compartir tu historia Y te deseamos lo mejor a ti Y a tus hijos para de aquí en adelante Gracias Gracias Flor, un beso Nos vemos pronto A ustedes Y también agradezco por haberlos conocido Porque realmente siempre admiré a Mari Carmen Gracias, hermosa Y también canté en unas orquestas Y siempre cantaba las canciones Ah, qué lindo No, no dejes la música Cantas muy bien No dejes la música Gracias Permiso Chao Chao Chao